12 horas con 28 minutos, seguimos actualizando la información, esto es de último momento, la tragedia ha llegado también a la zona 7, a la colonia Verbena específicamente, miren los sicarios no tuvieron empacho de nada, no tienen límites, con un cuchillo asesinaron con constantes apuñaladas a su víctima que era el tendero, su negocio estaba ubicado en ese sector y todo apunta a que ellos accionaron porque el hombre no tuvo para pagar la extorsión. Lamentable y fuerte son las imágenes que trascienden a esta hora del mediodía, ya el Ministerio Público tiene acordonada el área para iniciar con las pesquisas respectivas donde un guatemalteco más fallece a causa de las extorsiones.